La exposición El Efecto Instantáneo es una representación de la cuenta de Instagram que tenemos. Crónica 21 es un archivo multidisciplinar online. Toda gente que está pensando y trabajando sobre la crisis de 2008 hasta ahora. Invitamos cada dos semanas un fotógrafo o un Instagramer, que tampoco tiene que ser fotógrafos fotógrafos, a tirar desde nuestra cuenta para dos semanas. Entonces, esta exposición, como Pati Limone nos invitó a estar aquí durante el Festival de Infocards, pues pensamos en comisariar una exposición de todo el material ya acumulado en aquella cuenta. Entonces, son dos cosas. Por un lado, hay dos murales, que es una mezcla, que con esto nuestra intención es intentar que tú veas el potpourri de lo que es España, la península también, las islas, tenemos las Baleares y Canarias también. Y luego hemos destacado algunos de los trabajos que cuando ellos mismos decidieron tener un hilo conductor. Y como parte de la exposición, él decidió hacer un fanzine. El fanzine es, a modo de interacción con el público, lo que hemos realizado es un fanzine que tú mismo vas a decidir su edición, su orden. La idea es que la crisis ha sido, o no es, una experiencia que cada uno ha vivido de una manera muy particular. Entonces, cada uno será único y personalizado, intentando también representar esa idea de que la crisis es una experiencia que cada uno ha vivido y ha interpretado de una manera particular e individual. Gracias. 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 Gracias.